almorzamos en la ipf de la 205 y ruta 30 excelente muy recomendable servicios de primera y un lago para parar a comer alucinante nos dirigimos entonces a saladillo al parque de aguas corrientes pero ciertos acontecimientos van a torcer nuestro destino miren a quien tengo acá un amigo de la casa un amigo de la casa que viene a hacer frenos gracias pilo mira tenía razón pino ya como salió un cacho de luz ahí como la ve como la ve si bien tiene un poquito de descanso tiene buen perfil todavía viste esto es la grasa que suelen chastrar la cinta claro y te digo que cinta tenes nueva viste que grado un tiro para el lado de la justicia si por favor mirá ahí estamos son nuevas las cintas mirá si si pero le vamos a tener que cambiar los retenes para que no te pase la grasa esa uno de los problemitas que encontramos es un espárrago partido dentro de la masa yo sabía que esto se hace con una mecha una agujeradora por supuesto se hace un agujerito y hay un macho que tiene roja izquierda se clava y una vez que se clava ahí se puede sacar el prisionero que estaba partido pero este aquí cuando uno es genio cuando uno es genio conozco un tipo ex amigo de la casa que que hizo le hizo el agujerito si y le clavó un destornillador lo ven le clava el destornillador y saca el espárrago vos viste eh más vale mania que fuerza o las dos cosas no sé pito y el hecho de ser argento esto te da claro ahí va un handicap total mirá invalorable amigos incondicionales vienen a cualquier hora a trabajar después de la abuela de haber trabajado claro esto es una tontería pero si el retén no queda derecho y queda un cachito inclinado pisa como ovalado el labio mal y ovaliza el labio ovaliza el labio ah 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 que necesitas ah 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 esta sería la primer bañada del errante el primer baño el primer baño del errante sacar tela de araña y restos de mugre día ideal porque si llueve no nos importa y también hacemos la prueba para ver si está todo bien sellado y no entra agua por ningún lado vamos a ver esperemos que así sea le damos una vueltita bueno si de comodidad se trata acá estoy yo estoy armando los soportes para los tanques uno va a venir delante del tren del tren trasero del diferencial y el otro del diferencial hacia la cola ahí pueden ver el diferencial ahí pueden ver el cardán y allá atrás ahí está el soporte uno de los soportes no es muy cómodo no sé qué tal va a salir la grabación pero bueno vamos a tratar esto ahora tengo que poner el otro va ahí ahora vamos a ver cómo me arreglo para colocarlo ahí ahí llevo unos tornillos arandela drover y tuerca no como incómodo es incómodo pero es la mejor posición que encontré el mejor lugar disponible están protegidos así que y queda justo muy cerquita de lo que es la bodega de servicio que es el lugar donde va a estar todo el sistema de descarga de aguas grises están las llaves de paso van a estar las bombas así que bueno ahí está el otro arandela y una tuerca y ahí quedó bravo bravo estoy espiando por atrás ¿ahí estás espiando? sí ¿la viste? ahí está nos quedó bárbaro bueno acá tiene dos ojales que le soldé una acá y otra acá y la idea es si bien esto quedó súper fuerte súper fuerte la idea no sé si es colocar de acá a acá una cadena o una planchuela con dos tornillos para que esto no haga así y se abra con la vibración con el movimiento ¿no? y la idea también está en que sea un soporte que yo pueda desarmar obviamente y por cualquier cosa que pase yo por este lado no por el otro porque está el tanque de aire y el estribo pero de este lado me queda lugar como para sacar el tanque con mucha comodidad impresionante hoy toca plomería así es instalación de canilla con los desagües correspondientes porque antes estaba colocada pero a modo de muestra como quedaba pero ahora tiene que funcionar así que ahora voy a tirar porque tengo que medir para hacer los agujeros para pasar la alimentación de la canilla y les voy a mostrar abajo como quedó conectado y donde puse el tanque que alguno de ustedes me preguntaba a ver donde iba a poner los tanques bueno la idea es que conecté uno solo de 75 litros van a ir dos más en los buches traseros antes de llegar a lo que es la bodega hay dos lugares en los costados detrás de las ruedas traseras para dos tanques más de 50 litros de cada lado o sea vamos a tener en total 175 litros de agua más 40 litros en el termotanque en total 215 litros de agua sí hubo un cambio en relación a los tanques teníamos dos iguales sí teníamos dos iguales y no entraron como pensábamos en el lugar que pensábamos vamos a ver si vendemos el de 75 que no entró para adquirir dos de 50 y ganar un poco más de agua ya que estamos sí ganamos un poco más de agua y eso bien más o menos ahí estamos hice estos soportes que están agarrados al chasis a ver si tengo luz ahí ahí ven de los dos lados está igual hice unos agujeros de 8 milímetros para colocar ahí y acá el soporte trasero les coloqué goma para que no lastimen el tanque y coloqué también una rienda que es esta que se puede ver acá esta de acá para que ninguno de los dos soportes se corra para delante o el de atrás se corra para atrás y se defonde el tanque quedó súper quedó súper súper bien allá como verán tenemos la boca de llenado y acá adelante uy qué difícil es esto acá adelante está la toma de agua que va a la bomba preso estática va por acá ahí más o menos así ahí está y acá se juntan los desagües tenemos el desagüe que está de aquel lado vamos a ver acá ahí está el desagüe de la cocina ahí está el desagüe del receptáculo de ducha que converge en una T hice el sifón con la misma manguera que es dificilísimo y acá tengo la entrada al tanque de aguas grises que invento ¿no? esto se llama poniendo la bomba presurizadora de agua en un estanco es decir como la bomba va a estar como la bomba va a estar en la zona de servicio ahí donde vieron arriba del tanque de aguas grises me pareció esto del tupper meter la bomba dentro de un tupperware una buena idea para que no le ingrese agua tierra mucho menos por lo menos y van a quedar protegidas porque voy a poner esto más o menos así ahora estoy haciendo los agujeros para colocar las mangueras de entrada y salida esto iría acá adentro y acá con tupper y todo iría agarrado al bastidor algún caño que encuentre por allí y después una vez que conecto todo todo inclusive hasta las mismas conexiones de de la bomba la bomba van a ir acá adentro y después así tapamos acá y ya queda la bomba adentro súper protegida pero qué creatividad por favor es terrible estamos cansados pero seguimos siendo creativos acá parece y así solucioné provisoriamente aunque sea por ahora vamos a ver cómo funciona todo por ejemplo este es el caño de llenado de aguas blancas simplemente sacándolo ahí colocando la manguera llenamos el tanque de aguas blancas que se encuentra suspendido de la carrocería más o menos a la altura del diferencial después tengo este caño que está acá es el caño donde va a ir la bomba presurizadora de agua caliente y este que está acá 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 es el caño de agua fría que va a la bomba que está dentro de ese tupper se me ocurrió hacer este sistema de este sistema estanco ven vamos a tratar de sacar esto para que puedan ver la bomba que está dentro ahí a ver ahí está ahí está la bomba esto me permite a mí hacer las conexiones dentro del tupper colocar la bomba dentro del tupper y eliminar toda la posible ingreso de agua ya sea por salpicadura o bien por humedad además del polvo y ese tipo de cosas aquí tengo la superficie ya preparada para colocar el otro tupper con la otra bombita vamos a ver qué tal funciona acá vienen ahí viene en ese en ese caño color marroncito vienen los cables de alimentación a las dos bombas cuyas llaves están en el tablerito de 12 voltios y me falta mostrarles el caño de descarga del tanque de aguas grises que por ahora también lo solucioné de una manera muy sencilla consiste en a ver si lo puedo mostrar un caso de acá a ver quizás acá se ve mejor este es el caño este es el caño tiene un soporte que lo ven ahí arriba que lo retiro de ahí y acá está la boca del caño mientras esté ahí arriba va a servir como venteo para que el tanque se pueda llenar sin ningún problema pero como la boca está más baja que los desagües si llego a tener problemas con el tanque ya sea por una un nivel superior al que puede contener el mismo simplemente va a desbordar por acá y no se me va a inundar el receptáculo de ducha o ese tipo de cosas después veré a la vuelta a ver cómo mejoro el tema simplemente para desagotar lo que hago es dejar caer ese caño ahí ahí está ahí lo tienen ahí está el caño listo desagüe ahí una vez que terminó de desagotar absolutamente todo lo tomo y lo vuelvo a enganchar así que bueno esto es más o menos como ha quedado el receptáculo de servicio este es un buen trozo de madera que Silvina encontró en la calle y me parece que de acá va a salir la mesa obviamente que va a haber que trabajarla un poco y ensancharla a cortarla también pero me parece que va a quedar muy bien ¿eh? Silventos locos ¿viste? Silventos locos una palanca de cambio nueva de... mame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Avellaneda. Avenida principal. Avenida principal. David Reyes. Y ahí está Polo. Ajá. ¿Qué? Saludando ahí. ¿Qué? No, el aceite está bueno. Mira. Es normal. Mira. Debe ser lo único bueno que tenía el bondi desde que lo trajimos. Porque alguna vez se viene... Sí. Se le corta el aceite y no está cortado. Está normal. Bueno. ¿Qué le vamos a poner, Polo? ¿Qué le vamos a poner? Multigrado 1540. Multigrado 1540. Multigrado 1540. Sí. Listo. Ahí está. Vamos. Bueno. Vamos a salir a probar. Ahí va el Capi manejando. Sí. Qué sensación extraña tengo. Nunca anduve sentada acá. Cuando lo trajimos a la cochera yo venía parada, agarrada, no sé si se acuerdan del asiento del conductor. Y con mirando el piso por abajo. Ahora qué bien. Te va. La calle la miraba a través del piso que no tenía fondo. Y ahora estoy sentada con... Qué agarrado. No sé. Acá debe ser. No sé cómo lo entras acá. No sé. Acá debe ser. No sé cómo lo entras acá. No sé cómo lo entras acá. No sé cómo lo entras acá. Y así fue que una vez que termináramos con todas las actividades de mantenimiento, salimos a dar la primer vuelta larga después de la reparación que le hicimos en general. O sea, hacía al menos un año y medio que el errante no pisaba la calle. La verdad que la sensación fue sumamente extraña. Estábamos bastante tensos los dos, tratando de revisar y controlar absolutamente todo. El bicho se portó muy bien. También entiendan que fue bastante difícil escuchar un motor que bramaba por demás comparado al de una camioneta o de un auto quizás. Y son cosas que lentamente nos teníamos que ir acostumbrando para que el viaje fuera realmente un éxito. Todo funcionó bien. Todo se quedó en su lugar. Volvimos y la verdad esperábamos el día en que pudiéramos arrancar hacia la montaña. Música 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 Gracias por ver el video.